¡El cumpleaños de mamá! ¡Mommy Pig's birthday! ¡Today es el cumpleaños de mamá! ¡Papá le lleva el desayuno hasta la cama! ¡Feliz cumpleaños, mamá! Peppa y George le dan una tarjeta de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Ay, qué hermosa sorpresa de cumpleaños! ¡Aún hay más sorpresas por venir! ¡Disfruta tu desayuno de cumpleaños! ¡Tómate tu tiempo! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! ¡Papá prepara un pastel de cumpleaños para mamá! ¡Sólo tenemos que poner las velas! ¡Uno, dos! ¡Here I come! ¡Mamá ya terminó su desayuno de cumpleaños! ¡Mamá, ya viene! ¡Ay, no! ¡Todavía no estamos listos! Eh, ¿quién es? ¡Soy yo! ¡Mamá, ¿puedo entrar? ¡No, no, no! ¿Acaso me están ocultando algo? ¡Eh, no! ¡No, nada! ¡Pero no puedes entrar! ¡Ya veo! ¡Mamá, ¿por qué no te relajas un poco en la sala? ¡Eso suena bien! ¡Bueno, es tu cumpleaños! ¡Ah, está bien, Peppa! ¡Creo que ya sé por dónde está la sala! ¡Aquí tienes una revista! ¡Gracias, Peppa! ¡Y aquí, algo de música! ¡Gracias, Peppa! Necesitamos el mismo número de velas que las de mamá. ¡Uno, dos, tres! ¡Por todos los verditos no tenemos el que sientes velas! ¡Papá, ¿cuántos años cumple mamá? ¡Te lo diré al oído! ¡Guau! ¡Es muy grande! ¿Sabes? Creo que con tres velas estará bien. ¡El pastel para mamá ya está listo! ¡Hurray! Solo tenemos que decorarlo en la sala. ¡Hola, mamá! ¡Ya está aquí! ¡Me estaba muy bien! ¡Mamá, mamá! ¿Te gustaría salir a caminar al jardín? ¿Tengo otra elección? ¡No! ¡Adiós, mamá! ¡Que te diviertas! ¡Cuando ya puedas regresar, te llamamos! ¿Olvidaba lo difíciles que son las fiestas de cumpleaños? ¡Papá, Peppa y George me preparan una fiesta de cumpleaños! ¡Esto es divertido! ¡Los abuelos dedicados para el cumpleaños de mamá! ¡Muy feliz cumpleaños, mamá! ¿No vas a entrar? ¡No puedo entrar! ¡Papá, Peppa y George me preparan una fiesta sorpresa! ¡Qué lindos! ¡Te veo más tarde! ¡Adiós! ¡Mamí! ¿Te quieres entrar ahora? ¡Con gusto! ¡Cierra los ojos! ¡Papá, Peppa y George! ¡Pero no los abres, mamá! ¡Uno, dos, tres! ¡Abre los ojos! ¡Adiós, Peppa! ¡Qué hermosa sorpresa! ¡Amaga las velas y pide un deseo! ¡Mamá, mamá! ¡Abre tus regalos! ¿Podemos adivinar qué es? ¡No tengo idea! ¡Ábrelos y pide! ¡Es un hermoso vestido! ¡Te ves muy hermosa, mami! Necesitas ir a algún lado para estrenarlo. ¿Qué es esto? Dos boletos para el teatro de esta noche. ¡Gracias! A mamá le fascina ir al teatro. Y la abuela y yo cuidaremos a los niños esta noche. ¡Qué súper cumpleaños! ¡Soy la mamá más afortunada de todo el mundo! Y la más hermosa. El cumpleaños de Peppa Es el cumpleaños de Peppa Pero todavía es muy temprano ¡Es mi cumpleaños! ¡George, wake up! ¡Es mi cumpleaños! ¡We're going to have a party! ¡Y Daddy is doing a magic show! ¡Rápido, George! ¡Mess with Mommy and Daddy! ¡Mommy Pig and Daddy Pig are still fast asleep! ¡Wake up! ¡Es mi cumpleaños! ¡Wake up! ¡What time is it? ¡It's very late! ¡It's 5 o'clock in the morning! ¡Yes! ¡The whole day is going! Ok, let's get your birthday started ¡Yupi! Mommy Pig, Daddy Pig and George are giving Peppa her birthday present ¡Happy birthday, Peppa! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡What is this? ¡A dirty dress! ¡Ay, look at it on Teddy! ¡Gracias, everyone! ¡You're welcome, Peppa! ¡I didn't know Teddy was a girl, Teddy! ¡Ay, Daddy! ¡Of course Teddy's a girl! ¡I love my new dress! ¡Thank you, everyone! ¡You're welcome, Teddy! ¡Don't get it dirty! Do you know what's happening next, Peppa? ¡Yes! ¡Mi amigos vienen a mi fiesta de cumpleaños! ¡Y Daddy's doing a magic show! ¡No one will know the magician is your Daddy! ¡You will introduce me as the amazing Mysterio! ¡El asombroso Mysterio! ¡Yes! ¡And the amazing Mysterio! Daddy's been practising his magic tricks all week! ¡Mi amigo se eniga! ¡Yupi! Here are Peppa's friends. Candy Cat, Susie Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit and Pedro Pony. ¡Hello, everyone! ¡Panico se eniga! ¡No! Come on, children, the party is starting! ¡Hurray! Daddy Pig is going to do a magic show. Peppa, remember what you have to say. Ladies and gentlemen, introducing the amazing Mysterio. Okay, Daddy. Ladies and gentlemen, it's magic Daddy! ¡Yay! For my first trick, abracadabra! ¡Guau! ¡Guau! ¡Steady! For my next trick, I need a helper from the audience. ¡Me, me, me! I just need one. Young lady, you put your hand up first. Can you tell the audience your name? ¡Susie Oveja! Okay, Susie, here are three ballons. Uno rojo, a blason, and a yellow one. Okay. You have to secretly choose one while my back is turned. Okay. Have you chosen one? Yes. Abracadabra, you chose yellow. No. Abracadabra, blue. El azul. No. Abracadabra, red. ¡Sí! ¡El es su rojo! ¡Hurray! Sí, no, Papi. Hiciste los tres colores. Shush, Peppa. Don't tell anyone. Would you like one more trick? Yes, please. Close your eyes. No looking. Say the magic words, abracadabra. Abracadabra. Open your eyes. ¡Hurray! Happy birthday birthday. Blow the candles out, Peppa. ¡Hurray! ¡Feliz cumpleaños, Peppa! ¡Gracias a todos! ¡Ese ha sido mi mejor cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, George! Hoy es el cumpleaños de George. Es muy temprano. No unen. ¡George! ¡Es muy temprano! ¡Dinosaurio! ¡Regresa a la cama! Parece que alguien se levantó contento y temprano. ¡Feliz cumpleaños, George! ¡George, me despertó! Tú esperaste a todos en tu cumpleaños, Peppa. ¡Ese fue diferente! ¡Ese fue mi cumpleaños! Y hoy es el cumpleaños de George. ¡Feliz cumpleaños, George! Aquí está tu regalo, George. ¡Dinosaurio! ¡Sabía que era algo que tenía que ver con dinosaurios! ¡Presiona su estómago! ¡Qué miedo! George, te hice una tarjeta de cumpleaños. ¿Puedes adivinar qué dibujo es? George no puede adivinar. ¿Sabes que iba a pintar una flor? A George no le agradan las flores. Pero al final, te pinté un... ¡Dinosaurio! ¡Qué dibujo tan bonito, Peppa! Sí, soy muy buena para pintar. Ahora vamos a ir a un lugar muy especial para celebrar el cumpleaños de George. ¡Yupi! ¡Vamos! ¿Dónde vamos? Ya lo verás. La familia sale para celebrar el cumpleaños de George. ¿Vamos a ir a Circus? No, pero también es un lugar muy bueno. ¿Es de cine? No, es mucho mejor. No puedo adivinar. ¿Dónde podemos ir? La familia llegó al museo. ¡Porque estamos en el museo! ¡Vamos! Ya lo verán. ¿Cuál podrá ser el regalo de George? George, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo entero? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! La fiesta de cumpleaños de George es una visita a la sala del dinosaurio en el museo. ¡No me digas que el dinosaurio es otra vez! ¡Dinosaurio! ¿No me digas que el dinosaurio es otra vez? No es un dinosaurio de verdad. ¡Es solo un robot! ¡Mira! Me paro en este lugar y... ¡Dinosaurio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora, hay otra sorpresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todos los amigos de George's friends van a estar aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! La señora liebre hizo un pastel de cumpleaños para George. ¿Alguien puede adivinar qué clase de pastel es? ¡Un pastel de dinosaurio! ¡Es pez! ¡Muy bien! Adivinaste, Peppa. ¡Habiam deidades, George! Hay una última sorpresa. ¡Sí! ¿Qué es la última sorpresa? ¿Qué piensas, Peppa? Es algo que tenga que ver con dinosaurios. Oh, ¿qué es eso? Necesita llenarse con aire. ¡Sé, sé, sé! ¡Es un castillo inflable! Peppa le fascina los castillos inflables. Pero si es para George, ¿por qué no tiene nada que ver con dinosaurios? ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio inflable! George, a George le fascinan los dinosaurios inflables. A todos les fascinan los dinosaurios inflables. ¡Es un dinosaurio inflable! ¡Un día de inverno! Cold winter day. It is very cold today. Peppa and George are wearing eggs, scarves, coats, mittens and boots. Peppa and George love jumping up and down in muddy puddles. Peppa and George love jumping up and down in muddy puddles. It's not funny. It's not funny. Here are mummy pig and daddy pig. Oh, good, a muddy puddle. Daddy pig loves jumping in muddy puddles. Stop, Papi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, sí! ¡Vamos a patinar! Peppa and her family are going ice skating today. ¡Será divertido! Peppa and George have never been ice skating before. Me and George, no eres muy bueno para patinar en hielo. ¡Así que haz lo que yo haga! ¡Yo estoy seguro de que lo haremos bien! ¡Sí! ¡Especialmente yo! First, we need some skates. At the ice rink, everyone wears skates. ¡Hola, Señora Liebre! ¡Hola, Mamá Pé! We'd like to hire some skates, please. ¡Aquí tienen! ¡Gracias! ¡Feliz skating! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí están Susie, Susie, Beca, Rabbit, Donny Dog, Zoe, Zebra, Candy Cash, Emily Elephant, Santa, Pedro, Pony. Peppa's friends and I skate very well. Peppa sabe patinar muy bien. Peppa wants to ice skate, too. Peppa quiere patinar en hielo también. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Es tu primera vez que patinas? ¡Sí! ¿Te enseñe a patinar? ¡No, gracias, Susie! Creo que yo lo puedo hacer muy bien. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esto es imposible! ¡No quiero patinar en el hielo nunca más! ¡No te preocupes, Peppa! ¡Todo se cae cuando patinan en hielo! ¡Hasta a mí me pasa! ¡Mira esto! ¡Oopsy-daisy! ¡Me caigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Papi, Daddy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡George! 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 ¿Would you like to skate? ¡No! ¡George has never ice skated before! ¡George nunca patinado! ¡Y está un poco preocupado! ¡Cuidare, George! ¡Mientras le enseñas a Peppa cómo patinar! Skating is easy, Peppa! Just push with your feet and glide. Push, push, glide. See this? Empuja, empuja, and glisse. Empuja, empuja, and glisse. ¡Escif! 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 Empuja, empuja, and glisse. ¡Escif! ¡Bien fins, Peppa! ¡Gracias! ¡I can't stop! ¡Cuidado! Mamá se dice que te enseñó cómo patinar. Pero yo te enseñé a caer. Sí. Ya soy muy buena para caer. George, ¿quieres patinar también? No. Vamos, George. Es divertido. Te enseñaré. Primero, lo que necesitas. George, ¿cómo va? ¡Te enseño a patinar en el hielo! ¡Qué sorpresa! George sabe patinar muy bonito. ¡Miren a George! ¡Muy bien, George! ¡No! ¡Necesitas aprender a detenerte! ¡Bien hecho, George! ¡Eres fantástico, George! ¡Sí! ¡Lo hiciste muy bien, George! ¡Para tu primera lección! ¡Ahora, todos patinemos! ¡Yay! Peppa, Peppa y George les gusta patinar en el hielo. ¡A todos les gusta patinar en el hielo! ¡Mamá y papá me enseñan a patinar! ¡Pero hay que enseñar a George! ¡No! 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 The cast says it's going to be sunny! ¡Goodnight, Peppa! ¡Goodnight, George! Oh! Oh! It is starting to snow. It is morning. Yippee! It's sunny! Snowy! A lot of snow has fallen in the night. Snow, Mummy! Snow, Daddy! Snow, Snow, Snow! Eh? What? We are still going to the seaside, aren't we? Well, let's see how much snow there is. Oh! Where's Daddy gone? It's a walking snowman! I'm cold! It's a walking, talking snowman. Erm, it's just Daddy. Poor Daddy. Let's warm you up a bit. Mummy Pig, Peppa and George are warming Daddy Pig up by rubbing him with towels. That's better. Now we can go to the seaside. But what about the snow? I don't think the coach will be running today. Miss Rabbit's coach has arrived at Peppa's house. Oh, goodness me! How did you get through all that snow? With my big snowplow. Snowplows push the snow out of the way. Hello, everyone! Hello, Peppa! Hello, Peppa! All of Peppa's friends are going to the seaside, too. Next stop, the seaside! Hooray! Mr Bull and his friends are gritting the road. The grit melts the snow. Hello, Mr Bull! Hello, Mr Bull! Hello, Mr Rabbit! It's taken us all night, but the road is clear all our way to the seaside! That's good! We're going to the seaside. Would you like to come along? No, thanks, Mr Rabbit! We've got more roads to grit! Goodbye, Mr Bull! Bye! Have a lovely day at the beach! We're all going on a seaside holiday! 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 Sea and sand and ice cream too! Here we are! The seaside! La pauta está covered en snow Oh, al sol La sea looks cold I was looking forward to having a swim You still can The sea's not frozen over Come along girls What are you waiting for? Um, I can't swim Because I've sprained my ankle And I think I might have a cough Come in Massapig It's lovely Are you sure it's lovely? Of course The sea is wonderful today. OK, then. Mummy Pig is going for a swim. Is it cold to Mummy? It's a little bit cold. It always feels cold when he first gets in. If you keep moving, you'll warm up. OK, I'll keep moving. Mummy Pig has run out of the sea. Let's get you dry. Peppa, George and Daddy Pig are warming Mummy Pig up by rubbing her with towels. Oh, that's better. Are you going for a swim, Daddy Pig? Maybe not today. Who wants an ice cream? Me! Everyone likes ice creams at the seaside. I wanted to make sand castles, but the beach is covered in snow. We can make snow castles. First, we fill the buckets with snow. We turn the buckets upside down. Give them a little tap. And, hey, presto, a snow castles. Snow castles! I love the seaside. And I love the snow. I love the seaside and the snow. Oro, baby! Un día de otoño. Hoy, Peppa está llegando a el parque. ¡Está haciendo mucho frío! ¡Sí, hace mucho! ¡Quítate, vamos a poner nuestros abrigos! En los días fríos, Peppa y su familia visten gorras, pantas y abrigos. ¡Subiré la capota! ¡Pondré la calefacción! ¿Todos están tibios? ¡Sí, está sencillo! ¡Entonces, vámonos! Este es el parque. ¡Ya llegamos! ¡Hurray! Mami, ¿por qué todas las hojas son rojas y amarillas? Es otoño, Peppa. Durante el otoño hace un poco de frío y las hojas cambian de color. ¡Hace mucho viento! ¡Judamos para mantenernos tibios! ¡Mitra! ¿No se supone que sería así? ¡El polo es en el tanque! Voy a usar esta rama para alcanzarlo. ¡Acercate un poco más, Peppa! ¡Being careful, Daddy Pig! ¡No vas a parar! ¡Ya casi lo tengo! ¡Daddy, ¿el agua está fría? ¡Un poco! ¡Un poco! ¡El agua está fría! ¡No! ¡Neada de mi casa está fría! ¡Está fría, ¡está fría! ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Ja,existén! ¡No! ¡Look! ¡Miren! ¡Es un árbitro pequeño! Mmm. I'll just climb up and get it. El árbitro es mucho más fácil para tomar su weight, Daddy Pig. Entonces, ¿cómo recuperamos el gorro de George? Simple. Voy a sacudir un poco el árbol. Hmm. Maybe if I shake it a bit harder. ¡Oh! I thought that sort of thing already happened to me. No es gracioso. Sí, es gracioso, mami. I suppose it is a bit funny. ¿En dónde está el gorro? ¡Es en tu cabeza! ¿Aquí tienes tu gorro, George? ¡Hold on to it this time! The wind is infilling all the leaves of the trees. ¡Look at me! ¡Oh, mami, clina el viento! The wind is strong enough to hold a... ¡Papi, tú terminas lo mismo! ¡Estoy muy pesado! ¡Anímate, papi! ¡Es muy divertido! ¡Está bien! The wind is strong enough to hold a... ¡Esto es muy divertido! ¡Ven, mami, clina! ¡Inténtalo! Pero si el viento ya no sombra, me caeré, papá. El viento no se detendrá sin nada más. El viento se detiene. No es gracioso. Claro que es gracioso, papá. Ahora que ya no hay viento, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es tu juego favorito? ¡Me gusta saltar en los charmas de lodo! Pero no hay ninguno. Solo hay aburridas ojas secas. ¿Y qué es lo que haces con las hojas secas? ¡No lo sé! ¡Saltar en el gas! ¡A papá le invito a estar sin asaltar en las hojas secas! ¡A papá le fascina asaltar en las hojas secas! ¡A todos les fascina asaltar en las hojas secas! ¡Este es el mejor día de otoño que he vivido! Día de niebla Día de niebla Día de niebla ¿Conducimos hasta la zona de juegos hoy? ¿Conducimos hasta la zona de juegos? No, vamos a caminar Miren, no está tan lejos La zona de juegos está muy cerca Está bien, caminemos ¡Todo es por aquí! ¡Vamos a la zona de juegos! ¡Vamos a la zona de juegos! ¿A dónde se fue el sol? No pasa nada, Peppa Es solo la niebla ¿Qué es la niebla? La niebla es una nube que está en el suelo en lugar del cielo Hay demasiada niebla ¡No, no, no, no! Tal vez debemos regresar a casa Sí, iremos a la zona de juegos otro día Hay mucha niebla para encontrar la zona de juegos así que Peppa y George tienen que regresar a casa Ahora, ¿por dónde está la casa? ¿Estamos perdidos, papá? No se preocupe Sé muy bien en dónde estamos Por aquí ¿Quién puso este árbol aquí? Papá Cerdito chocó contra un árbol ¿Estás bien, papá Cerdito? Sí, estoy bien Por aquí Papá Cerdito, ¿sabes hacia dónde vas? Claro que lo sé, mamá No sé si encontremos nuestra casa otra vez Estoy seguro de que lo haremos Estamos en nuestro jardín Oh, son los patos Hola, señores patos ¿Qué pasa? ¿Perdieron su estanque? También nos perdimos No estamos perdidos Sé exactamente dónde estamos Hasta pronto, patos Good luck finding your pond Daddy Pig ha encontrado el estanque de los patos ¡Eso es suerte! ¡Geez! Un golpe de suerte Papi, los señores patos dicen gracias You're most welcome, Mrs. Duck Ahora vamos a encontrar nuestra casa Estoy seguro de que es por aquí ¡Hola! ¿Escucharon algo? Sí Creo que escuché a alguien decir ¡Hola! Es la señora libre con Rebeca y Richard ¡Hola, Peppa! ¡Nos perdimos! ¡Hola, Rebeca! ¡También estamos perdidos! ¡Queríamos ir a la zona de juegos! ¡Nosotros también! ¡Pero hay mucha niebla para ir allá! ¡Vamos todos! ¡Regresemos a casa hasta que ya no haya niebla! Papá Cerdito, ¿sabes hacia dónde vas? Sí, y claro que lo sé ¡Es por aquí! ¡Sí, Papá Cerdito! ¡Ajá! ¡Encontré nuestra pequeña colina! ¡Promto llegaremos a casa! ¡Viva! ¡Nuestra casa debe estar aquí! ¡Oh! Papá Cerdito encontró una escalera ¡Qué extraño! ¡Nosotros no tenemos una escalera en el jardín! ¡Por todos los cerdos! ¿Puedes ver en dónde estamos, Papá Cerdito? ¡Sí, puedo! ¡Papi! ¿En dónde estamos? ¿Por qué no haces un vistazo? ¡Está bien! ¡Wow! ¡Wow! ¡I can see everything again! La niebla se desvanece ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Hurray! ¡Wii! ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Wii! ¡Sí! ¡Supi baja! ¡Supi baja! ¡Dotty! ¡Mami! ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Bien, eso es suerte! Pero creo que intentábamos llegar a casa Yo también Creo que después de todo nos perdimos un poco Peppa and George are going to post their letters to fun for Christmas ¡Yahoo! ¡Yahoo! Here are Peppa's friends ¡Race you to the post box! ¡Yahoo! ¡Yahoo! The children are all posting letters to Father Christmas ¿Y qué fue lo que le pidió a un Papá Noel? ¡Neeh! ¡Una patín! ¡Una nave de juguete! ¡Una guitarra! ¡Un trato de juguetes! ¡Una scherda para soldar! ¡Una trompeta! ¡Una raqueta y una pelota! ¡George has podido un tren de juguete! ¡Y a mí me gustaría un jojo! ¡Adiós! 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 ¡George! ¡We're off to get the Christmas tree! ¡Hurray! ¿Están todos listos? ¡Sí, papi! ¡Papá! 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 ¡George! ¡Papá! 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 Pinta los ojos de los títeres. ¿Puedo cerrar la boca? Ok. Muy bien, Peppa. George, ¿qué te gustaría hacer? Dinosaurio. A dinosaurio. George siempre les dice dinosaurio para todas las cosas. Ok, a scary dinosaurio. Chloe está haciendo George a dinosaurio. It needs pointy teeth. There, scary dinosaurio. Match time, everyone. Coming. After lunch, we'll do a puppet show. Yay! Mighty Pig has made spaghetti for an Amazon. This spaghetti is delicious. Best spaghetti ever. You can tell you two are brothers. I like in every way. What do you mean? We are completely different. Peppa, George and I are going to do a puppet show. Fantastic. Call us when you're ready. See you later. A puppet show? That sounds fun. Have I got time for some more spaghetti? Could I have some more to? What do you mean? Yes. 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 Yeah. The puppet show is about to begin. It's about to begin. Hi. My name is Chloe. And I am Peppa. 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 It's a dinosaurio. It's a dinosaurio. It's a dinosaurio. Peppa. Peppa, Peppa. I am a little bit. Peppa. Peppa. ¡Oh, oh, oh! ¡It looks just like it! ¡I think they've made my tummy a bit big! ¡Oh, oh! ¡I did enjoy my lunch! Uncle Pig, ¿te vas a dormir y roncar? ¡Como siempre lo haces! ¿Qué quieres decir? ¡Papá dice que siempre se duerme! ¡Y roncas más fuerte! ¡Like this! ¡Oh, oh! ¡Your daddy's right! ¡I do smell like this! Daddy Pig, you shouldn't accept these things about Uncle Pig. I don't think Daddy Pig or Uncle Pig can hear him. Daddy Pig and Uncle Pig fall asleep. You can tell they're brothers. ¿Qué pasó? ¿Huh? ¿Is the puppete show started yet? The Kaká.